La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, conocemos por divulgación que da lugar a temblor y a rigidez, pero esta es una de sus manifestaciones, aquella que afecta los movimientos, el control y regulación del movimiento corporal, que es la expresión de una afectación de la síntesis o producción de dopamina, que es un neurotransmisor. Sin embargo, la enfermedad de Parkinson no solo afecta la producción de dopamina, afecta otros circuitos de neuronas con otros neurotransmisores y es por esto que la enfermedad de Parkinson incluye otras expresiones clínicas que pueden comprender tanto depresión o por el contrario otras afectaciones inherentes a las emociones, la pérdida del olfato, incluso una afectación a nivel cardíaco que resulta de la pérdida de nervios en cuanto al corazón. Y es por esto que puede haber una disautonomía. Como parte de la enfermedad de Parkinson hay una afectación en cuanto al sueño. ¿Quiénes son más propensos a padecerlo? Sí, efectivamente hay un grupo específico. ¿Quiénes comprenden aquellos que son familiares en primer grado de consanguinidad de un paciente afectado por esta enfermedad? No implica que lo van a padecer, pero conlleva un riesgo mayor que la población general. Es una enfermedad hasta este momento poligénica. Se presume que no solo hay afectación de un gen. Para este efecto debe indicarse que se han descrito más de 19 genes inherentes a la expresión de una proteína parquina y no implica que hay una expresión única en cuanto a esta enfermedad. Clínicamente se distinguen dos formas, aquella con rigidez y aquella con predominio de temblor. ¿Qué podemos hacer por esto? Tratarlo. El tratamiento no detiene la enfermedad, compensa los neurotransmisores que han dejado de producirse. Lamentablemente es una enfermedad progresiva y que también en su etapa final es demenciante, es decir, da lugar a un deterioro de la capacidad cognitiva con pérdida de la inteligencia y de cualquier razonamiento. Gracias. Lamentablemente